A las 12 horas con 19 minutos de este viernes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció a través de su cuenta de Twitter la detención de Joaquín, el Chapo Guzmán. En un primer mensaje transmitido a través de su cuenta personal se lee, Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Con esto, el maratario confirmó la tercera detención del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, pero hasta el momento no hay más detalles de su captura. El presidente Peña Nieto utilizó también su cuenta de Twitter para felicitar a su Gabinete de Seguridad por la recaptura del delincuente. En un segundo mensaje publicado 13 minutos después, a las 12 horas con 32 minutos, se lee, Mi reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República por este importante logro en favor del Estado de Derecho en México. Esta sería la segunda recaptura del líder del cártel Sinaloa, luego de escapar el pasado 11 de julio del 2015 del penal de alta seguridad del altiplano, donde estuvo preso durante 503 días. En esa ocasión, huyó por un túnel que conectaba el baño de su celda a una casa que se encontraba a un kilómetro y medio de la prisión. Estuvo prófugo durante 181 días. Antes, El Chapo Guzmán había estado prófugo también por 13 años al escapar de un penal del Estado de Jalisco en el año 2001. Aproximadamente dos horas antes de este anuncio de su recaptura, la Secretaría de Marina informó de un operativo realizado en un domicilio de Los Mochis, Sinaloa, en el que cinco presuntos delincuentes perdieron la vida, seis fueron detenidos y un agente de la dependencia federal resultó herido. La noticia se ha vuelto viral en las redes sociales y aquí en Campeche, el secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aiza González, fue uno de los primeros en compartir el anuncio. Después de que se escapara por primera ocasión en el sexenio de Vicente Fox y permaneciera prófugo durante la administración de Felipe Calerón, esa es la segunda ocasión en que El Chapo Guzmán es detenido en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez. Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.